Bueno, seguimos acá. Esta es la segunda parte del video de la masa de la grasaña. Ahora vamos a hablar un poco de la masa de la pizza, que es otra cosa que me habían preguntado. Y la diferencia de las harinas. Hay algunos comentarios que me habían mandado que me decían dejar llevar 24 horas y esas cosas. Quería aclarar un poco cómo era el funcionamiento de la harina, la levadura y cómo es la masa de la pizza. La masa de la pizza son cuatro ingredientes. Agua, harina, levadura y sal. Nada más. No lleva a otra cosa. Otra cosa ya sería otra cosa, no sería masa para pizza. El levado varía en la harina que se usa. Si la harina es una harina fuerte, que tiene mucha azúcar, proteína y está muy cargada. Si se puede hacer con un kilo de harina y tres gramos de levadura, un levado de 24 horas. Pero tenéis que conseguir una harina fuerte, porque la levadura tiene que estar 24 horas comiendo las proteínas y las cosas que tenga la levadura. La harina. Entonces, si igual le metes una harina común, de la que encontrás en cualquier supermercado, y le pones medio cubo de levadura o un cubo de levadura que es un montón, ese cubo en una hora se comió todo lo que tiene la levadura. Todo lo que tiene la harina. Entonces vos lo tenéis que poner menos. Máximo, máximo que le puede poner un kilo de harina son 20 gramos de levadura. Y la tenéis que dejar 6 horas. Máximo levados. Una harina común, te supongo que te hago. Máximo 6 horas. Más de 6 horas ya se te puede llegar a echar a perder. No conviene más de 6 horas. Pero bueno. Repetimos. Levado largo, harina fuerte. Levado corto, harina normal. Levadura. Siempre usar la levadura fresca. Lo que es la levadura fresca. Así. Esto. La levadura que viene en un polvo y esas cosas, eso no sirve. Siempre levadura fresca. Un saludo para los fabricantes de levadura en polvo. Un saludo para todos los que fabrican levadura en polvo. Ojalá que vaya muy bien. No, pero funciona para otras cosas, no para la pizza. La pizza es con levadura así. Puedes usar deshidratada, pero no. Combina así. Así que bueno. Yo ya tengo una masa reservada. Ahora la voy a estirar. Y en el próximo video vamos a mostrar lo que es la pizza terminada. Que me estaba preguntando. Queremos ver una pizza. Queremos ver una pizza. A ver como sale la pizza más nata. Bueno. Hoy van a ver la pizza más nata terminada. Así que en un ratito salimos. No. 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 No.